Un amigo para festejar el año nuevo en el 2015 Gracias por vernos y suscribirnos Miren, estoy probando unos sombreros muy buenos Sombreros de año nuevo para festejar Bueno, feliz 2015 a todos nuestros amigos Suscribanse y gracias por vernos No les olvide visitar galatiview.com Like en los videos de YouTube